Ella y yo estudiamos juntos en el mixer y vencer Yo me rido y yo me rido Se funcionan con el mismo cada misma vez Ella saludó y yo saludé, fue conmigo de la primera vez ¡Coge, coge, 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 coge Voy a dar laplants una mirada en esta lonja buscarse entradas A la toda tu sola vida monsieur De violación ni siquiera puedo desiludar Everybodyhar me fuevo What he ves Llegando quinzillo huevado Ya yo era la manera de descarar que me apresiñaba hoy es el día en el que yo lo he esperado voy a pedirle su corazón a ver si me lo regala ella tiene los ojos que yo busco en la Sporting Cover de la URBá en la ruta de la V brava ellos, ellos, ellos j Details y achieving fui yo, ay mírga, noawia es una vera de tu calor pero en la primera vez